Señoras y señores, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buen día, siete con cuarenta y cinco. ¡Súbele el himno de Fuerza Regia! ¡Muy bien! Ayer ganamos en el último minuto allá en Aguascalientes. ¡Qué partido! Le estábamos platicando, José y yo. Todo el juego íbamos perdiendo y perdiendo y perdiendo, Quique, y perdiendo y perdiendo, Juanito, hasta que al final, Chino, le dimos la vuelta. Y Mica metió el triple, y luego metió Calia, y luego Delicia, y ganamos. Y avanzamos a la final. Le son un fuerte aplauso para las niñas de Fuerza Regia. ¡Bien! ¡Bien, papá! Ya estamos en la final de la zona norte. Vamos ahora contra las halconcitas de Jalapa. ¿Cómo va a estar el calendario? De la siguiente forma. Lunes y martes jugamos aquí el juego uno y el juego dos. Luego vamos al nido de halcón el diecinueve de julio y el veinte de julio. Y luego aquí, el veintitrés de julio y el martes, aquí recibimos el juego cinco. Aquí en casa, ¿sí? De la femenil. Ahí está Mica Cowley, que metió el triple, y el hombre lo metió y se cayó y demás. No, sí, sensacional. Muy bien, Fuerza Regia femenil y la varonil, raza. Mira, Sean Miller, él es el mejor jugador de toda la liga, Débora. Él, Sean Miller, ¿verdad, José? Pero por mucho. Es el mejor jugador de toda la liga, Sean Miller. Vamos a debutar el sábado y el domingo, Quique, a las cuatro de la tarde, four o'clock. Ayer tuvimos la comida de bienvenida con los jugadores de Fuerza Regia. Ahí los conocimos, a Kendrick Ray, a Lawson. Conocimos también a Mick Spake, a los nuevos, a los tres nuevos jugadores. A Jonathan Machado, a Diego Willis, a Reynoso. Seis jugadores nuevos llegaron para esta temporada, por lo pronto. Así es que el sábado y el domingo, ¿verdad? Sábado de inauguración, a las cuatro de la tarde en la Fortaleza y luego el domingo. Dale, siguiente, mis tigres de oro. ¿Qué crees? ¿Colgaron el cero? Allá, o allá, hasta que colgaron un cero con Carlos Felipe Rodríguez. Y es que teníamos once partidos de no colgar el cero. Les recuerdo que la última vez fue contra Juárez. Allá uno cero, que fuimos a jugar contra los Bravos y les ganamos uno por cero. Teníamos veintiún goles en contra en los últimos once partidos. Pero bueno, ya, terminó el maleficio. Oliver Torres lo trae el Monterrey visitando toda la ciudad. Ayer fue al Obispado. Fue a la Macroplaza. Lo llevaron hasta las pizas. El bufet lo llevaron. Lo llevaron al cabrito. A ver si no le da algo en el estómago de tanto que ha comido Oliver Torres. Está lesionado y como está lesionado, anda conociendo toda la ciudad. Oliver Torres, que el sábado juega nuestra raya aquí en casa. Y vamos a llenar el estadio también. Oye, cómo tenemos eventos, ¿verdad? Porque juega el sábado, juega Fuerza Regia, Baronil, Sultanes y Rayados. El mismo día de los tres equipos. ¿Qué juego ayer? Ay, Diosito santo. Como dijera Carlos Maiz, ya no tiren tantas rectas. Ay, no, no, no sé. Me salía el corazón. Ayer ganamos diez carreras a ocho a los haraperos de Saltillo en la última entrada. Estaba mi corazón así. Ganamos bien. Seguimos siendo líderes de la zona norte. Bien apretado ahí con los Memo Murra Boys. Con los Murra Boys. Y el día de hoy jugamos el segundo de la serie. Siete treinta en el Francisco I. Madero. Transmite el seis delay. Que me dice Alberto Domínguez y el ingeniero Franco. Que el seis delay es el seis guión tres. ¿Verdad? Seis guión tres. Y también transmite el nueve noventa de AM. Felicidades a mis sultanes de oro que los llevamos siempre en el corazón, en el alma y en mi mente. Gracias amigos. Continuamos con más aquí en Telediario. Buen día.